La Pontificia Universidad Javeriana está comprometida con la educación superior de los colombianos y en ese sentido les ofrece posibilidades de financiación para que puedan cumplir sus sueños. Para empezar, en su sede de Bogotá, cuenta con 8 tipos de becas propias y 34 convenios con organizaciones y fundaciones que a través de la institución respaldan a estudiantes nuevos y regulares para que puedan iniciar o culminar con éxito su carrera profesional. De otro lado, ofrece más de 250 becas semestrales, las cuales están disponibles hasta que se asignen en su totalidad o se cierre el proceso de los programas. A estas becas pueden aplicar las personas que ya hayan sido admitidas en la universidad y cumplan con los requisitos académicos y de necesidad financiera definidos. La beca Ingresa aplica para todas las carreras, excepto Medicina, Psicología y Química Farmacéutica. Esta beca cubre hasta el 50% del valor de la matrícula durante toda la carrera y se renueva siempre y cuando no realice aplazamientos de semestre. En cuanto a posgrados, ofrece créditos condonables para maestrías y doctorados, donde se reconoce la excelencia académica de los estudiantes. Aplican términos y condiciones. Además, la universidad destinó para el primer semestre de 2023 más de 104 mil millones de pesos para ayudas económicas, incentivos, financiación e ICTEX, manteniendo el mismo valor para el segundo semestre de 2023, dando un total anual de más de 200 mil millones de pesos. A lo anterior, se unen opciones como financiación directa a corto y mediano plazo. Para pregrado, es directa a corto plazo. Y para posgrado, a corto y mediano plazo. Si desea más información sobre los apoyos financieros, ingrese a www.javeriana.edu.co slash construye-futuro. Aplican términos y condiciones.